Hola, saludos a todos, soy Liu. Igual sigue andando con mascarillas, porque es lo que se exigen, no está cogiendo. En China ya se apagó, ya se calmó, ya se calmó toda la enfermedad de ese coronavirus. Pero todos los días tiene ingresos, ingresos las personas que vienen de exterior. Ahora en China hay suficiente, hay suficiente producción de mascarillas. En mi mano tengo esta mascarilla para médicos. Aquí dice que es Medical Mask, mascarilla sanitaria. Te muestro como es. Ahora voy a abrir una. Esto es una mascarilla sanitaria. Aquí tiene dos para orejas. Hay mucha gente que no sabe ni sabe como vestir, como se ponen. Hay dos lados. Lado azul y blanca. Blanca para nuestro carro. Y es color verde o azul para fuera, bacteriores. Estas todas tienen tres filos. Tres filos. Que se pueden reemplazar los aires. Pero no detener las bacterias y virus. Aquí estas, siempre por abajo. Esta parte es metal. Esta parte, esta parte es de la norma. Pero aquí es metal. Me da con memorias. Me da con memorias. Ok, para vestir es así. Primero, esto siempre afuera. Aquí, con orejas. Y tienen que ajustar. Aquí tienen que cierra bien. Cierra bien. Y estos. Tienen que presionar. Presionar. Ajustar. Es la forma de nariz. El rostro. Ahí sale. Otra vez, insiste. Mascarillas. Es muy muy importante. Es para proteger su salud. Ahí también. Para proteger a tu mismo. Y también para proteger a tu familia. Y también. Para proteger a la persona que tu amas. Allí, yo en media sociales. En Facebook. Me pasa un grupo de Facebook. De Guayaquil. Estas saliendo en la calle de Guayaquil. Algunas zonas. No todas zonas. Se nota que esas zonas son un poco más bajas. Hay muchos ciudadanos. Muchos vecinos. Estas saliendo a las calles. Estas criticando. Cantando. Bailando. Unidos. Juntos. Muchas personas. Prenen a calles. En calles ya tienen tres o cuatro policías. Pero igual no se puede hacer nada. Porque hay demasiado. Demasiado. Es masivo de gente. Para ellos. Para ellos. Es como una forma expresa la libertad. Democrática. Libertad. Que contra esa orden del gobierno. Que el gobierno no se puede detrincir. Que tenemos que hacer. Que no tenemos que hacer. Que no se puede quedar en casa. Pero. Para mi. Para mi. Es una forma muy irresponsable. Y también. También. Un poco de. Egoístas. Porque tú no sabes. Si tú tienes virus. Tampoco no sabes. Otra persona. Que está cantando. Que está bailando. A lado suyo. A lado suyo. Ajá. Si ellos tienen virus. Que está. Ya está contagiado. Ya está afectado. Porque esta enfermedad. Coronavirus. En principio de diez días. No hay síntomas. Eso. Eso es lo que es. Lo peor. Lo que parte. Que. Que. Que da miedo a nosotros. Que no hay síntomas. La gente. Está. Contagiando a otros. O otro persona. Contagiando a ti. Nadie sabe nada. Nadie tiene la culpa. Nadie te culpa. Porque. No fue intención. Eso. Pero virus. Así se pasa. Hay una noticia. En Italia. Ya tiene. Más de 50 mil. Afectados. Y. También hay varias personas. Ya está. Ya está. Ya está curada. Pero. Acumulado. Ya tiene 50 mil. En China. Son 80 mil. Me parece. Pasando una semana. Se va a reemplazar. A China. Y murieron. Mucha gente. Murieron. 5. Casi cerca. 6.000 personas. Murieron. 6.000. 6.000 vidas. Ellos. Me parece. Ellos. La gente. Que se mueren. Todavía no saben. Quien. Le contagia. Y ahora. Se toca. Estados Unidos. España. También. Por eso. Y. Yo sé. Que en Perú. Ecuador. Y en Sudamérica. Mucha gente. Que vive. Estudia. Turistas. O inmigrantes. A Estados Unidos. Canadá. Los países. Europeos. Contando. Contando. Miedo. Hispánicos. Ellos. Regresan. A su país. No se sabe. Si ellos. Seguro. Alguien. Que viene. Con virus. Pero no se sabe. Quien es. Mejor. 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 Que pongan. Mascarillas. Ahora. A todos. Ahora. Todos. Los clientes. Que compran. A mi. Los celulares. Voy a. Adjuntar. Diez. Mascarillas. Gratis. Gratis. Para su. Y. Para su familia. Y. Bueno. Si alguien. Quiere. Comprar. Mascarillas. Me avisas. Yo le voy a pasar. Precios. Porque. Mejor. Yo envía. Por kilos. Mejor. No mucho. Aunque. Ese. Macarillas. Se llama. Macarillas. Desachable. Desachable. Pero. Mira. Ahora. Como que. Que. Escasas. Él. Se puede. Reusar. Cuando. Se usa. Vuelve. Su casa. Ojo. 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 No. Ojo. Ojo. Conjembrado. Acabo. Ojo. Cosmo. Esa. Así. Ojo. Covalenta. en un lugar que pasa vientos, que pasa vientos, con mucha ventilación, ahí entonces la próxima vez se puede rehusar, como que yo insiste, estas mascarillas se pueden salvar sus vidas, sus familias y todas las personas.